Ahora vamos a ver un super truco con un alfiler, vamos a colocar el alfiler, puede ser una aguja también, aquí en esta parte de medio del presatela. Y vamos a ver que podemos fruncir o plisar muy fácilmente, vamos frunciendo o plisando de esa manera muy fácilmente amigos, es el super truco con el alfiler, ¿no? Y si quieren ver el video bien explicado paso a paso está mi canal de YouTube.